Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La corneta come Hemos Come Samos Come Sales Comen Todos Es momento De abrir la boca Sí Llegó ese momento, mi estimado Estaca De abrir la boca y beber pipí ¿Por qué? Ah, qué divertido es beber pipí Y comer popopo ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando de beber pipí? Pues porque hay gente que piensa que eso es lo más sano que hay Que puedes hacer por ti mismo Sí, echarte unos tragos de pipí No quieres hacer eso Mira, uno yo creo que da mal aliento Este, después no creo que sepa rico Luego no tiene ningún beneficio Imagínate dar un beso a alguien que acaba de hacer eso Y es como Le has dado besos Como besar un mingitorio Le has dado besos a personas que segundos antes tenían en la boca Quién sabe que, güey, y feliz Y feliz, güey, por favor Hablando de sexo, no nos hagamos güeyes O sea, hacemos unas porquerías deliciosas todos Sí, bueno, pero eso es muy distinto Ahora sí que es uno mismo Pero Bueno, le has dado besos a gente que, o sea ¿Has besado bocas? Pero no que acaban de beber pipí En donde acabas de Sí Sí has dado besos así No, que alguien que acaba de beber orina No, nunca Bueno, es que ahí hay de todo Ya ves que dicen que si besas a un fumador Sabe a cenicero, ¿no? Si besas a alguien que hace urinoterapia Pues sabe a mingitorio Mira, has besado lugares de donde sale de todo No te hagas Has paseado tu lengua por lugares Peores lugares Donde sale de todo Sí, 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 sí Y además feliz Sí, feliz, güey Y todo mundo que está escuchando esto Salvo a lo mejor los muy, muy, muy jóvenes Lo han hecho también Ya, no pasa nada Pero beber, o sea, ingerir orina No es buena idea, güey Pero tiene razón el nuevo que me dice Pero si se te cae tu tenedor al piso Pides otro en el restaurante, ¿verdad? Pero bien que andas ahí metiendo la cara Sí, 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 sí Ahora, también Te voy a decir una cosa Con gran alegría Si esa persona no tiene una infección gastrointestinal No importa O sea, puedes hacer lo que quieras ahí ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? No, 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 no Tendría que estar enferma de algo Hay una gran cantidad de bacterias ahí Tendría que estar enferma Claro que para hacer esas cosas Tiene que ser en un momento propicio, ¿no? Miren, llega un momento en esas lides Que nada te importa No, que estás convertido en un animal irracional Baveador, nauseabundo, delicioso Es muy bonito ese momento Una verdadera maravilla Pero bueno, te decía lo de la urinoterapia Por esta declaración De el gran exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez Hijo de la Que me dejó, me dejó estupefacto Adelante, campeón Yo creo que esto me ha servido Lo he hecho durante mis 5 o 6 peleas Y me ha dado buenos resultados ¿Deber pipí? También me tomo la orina Porque de ahí también desechas proteínas De ahí se desechan las vitaminas Parte de tu vitamina que tomas Y porque en vez de desecharla No te la vuelves a tomar Ah, reciclar Habrá proteína en la... Dudo que haya proteína en la orina Lo juro, muchísimo Pues lo que tu cuerpo no alcanzó a asimilar ¿Pero proteína? Sí, sí puede haber proteína Igual en la orina Igual en las heces En las heces seguro Seguro hay algo de proteína Que no metabolizaste Bueno, alguna vez vimos la nota aquí De las sheet burgers O sea, las hamburguesas de popó Que allá en Japón Rasparon la tubería Rasparon la tubería de Tokio O de Osaka Ya la rasparon Nada más tomaron todo el excremento Que pudieron Lo compactaron Lo procesaron Para que no tuviera bacterias Lo limpiaron Extrajeron la proteína Y con eso hicieron hamburguesas De excremento Y alguien se las comió Sanas y nutritivas Hubo algún japonés Come miel O sea, literalmente Come miel Que se la comió Y no se enfermó Ni nada No se enfermó Se nutrió Creo que pidió más Creo que pidió repetir Fuchicaca No, Yomi Sí, presidente Fuchicaca Porque es caca A fin de cuentas Pero procesada Para que no te haga daño Y te nutra Imagínate cuánta proteína Hay en la Ciudad de México Por ejemplo En el drenaje Muchísima Podría alimentar A toda la ciudad Lo que hay en los desechos No sé por cuánto tiempo Una ciudad entera De come miel Ahora, ¿tú qué tan bien recibido Crees que sería un producto Como ¡Coma hamburguesas de caca! En este momento Pésimamente mal recibido ¡Croquetas de caca! Pero si llegáramos A una hambruna terrible Y empezaran a salir Estas alternativas Pues sería muy beneficioso ¿Y si no te dijeran qué es? No todo mundo Necesita comer caca Oye, nada más ¡Cacahuaburgues! Nada más una parte De la población Sí, una parte De la población Sí podría No le queda ahorita Más remedio Que comer Así es ¡Caca! ¡Caca! Y hablando de eso ¡Qué feo que seas así! Fíjate Todos estos días Que llevamos hablando De ser amables De ser magnanos Tienes razón Pero caca O sea, realmente Es necesario Que seas así He cruzado una línea ¿Verdad? Pues yo creo que no es necesario Yo creo que ahorita Lo que toca es serenarnos Me como mis palabras Como si fuera Un plato de excremento A nombre de la parte De la población Que no votó Por Morena En estas elecciones Come caca Tú ¿Yo? Tú por haber dicho Que los demás Vayan a hacerlo Muy mal Pésimo Bueno Bueno, mitad Tú y mitad Yo ¿Yo por qué? Yo nunca les dije Que comieran eso ¡Ceo! Bueno Ok, bueno Entonces ya vamos A cambiar de idea Y escuchemos La risa que le dan Al presidente de la república Los coventócratas Que se sorprendieron Y que no alcanzan todavía A procesar Los resultados De la elección del domingo Más bien le dan risa Los que siguen dudando Porque hay mucha gente Que sigue dudando O sea Se va a investigar Las irregularidades Si hubo irregularidades Como en cada elección Como en todas las elecciones Pero ya se hizo Ya salió ayer El conteo completo O sea Ya estuvo Ya hay una decisión Hay un triunfo Por parte México habló en las urnas De Morena Pero hay cierta parte De la comentocracia Que en efecto Se siguen pantanando En estas teorías Este De 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 Que no tienen fundamento Para decir que esta fue una Si fue una elección Le podríamos decir Incluso de Estado Con todo el apoyo De la presidencia Con una campaña de años Por parte de Andrés Manuel Como todos los sexenios O sea Antes se hacía diferente Porque no habían mañaneras Debes de aceptar Toda la fuerza del Estado Por ejemplo Cuando el PRI o el PAN Gobernaban Todo el gasto De comunicación Del gobierno Ajá México avanza Una sociedad que avanza Y si lograron tales logros Lo mismo se aplicó ahorita Exactamente lo mismo Solo que nadie había tenido La genialidad de hacer una mañanera Además De estar todos los días Atacando a los adversarios Esa es la diferencia Hablando de la prensa Ni a Peña Ni a Calderón Ni a Fox Entonces estamos hablando De que sigue siendo esto Una O sea Una campaña De seis años Como todos los sexenios Anteriores No señor Solo que este hecho Con mucha más inteligencia Debes de aceptar Que fue un exceso Porque se violaron Incluso leyes electorales Se las pasó por el forro El presidente O sea No nos hagamos huellas Bueno pues Denúncialo en la FEPAT No 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 Nada más que La Fiscalía Especializada Para la Atención a Delitos Electorales Así como La comentografía Tiene que aceptar Que no hay fraude También tú tienes que aceptar Que o sea Le cargaron Todo lo que pudieron No no Yo lo que estoy diciendo es que Exactamente como hicieron Todos los gobiernos anteriores Incluso hubo compra de votos Hubo un montón de cosas Que siempre hay Pero las hubo O sea Tampoco son Tampoco son Aves de pureza O sea No estoy diciendo Que sean aves de pureza Lo que estoy diciendo Es que los de antes También lo hacían Bueno Lo cual no lo justifica Ok No no lo justificas Está mal Ves Ya vas mucho mejor Pero tienes que entender También que hay que Hay que haber Tiene que haber autocrítica Es que si deben de cambiar Las leyes electorales En nuestro país Tiene que haber autocrítica Debe de ser Por ejemplo en Estados Unidos ¿Quién es la cabeza De el partido demócrata? Joe Biden Y desde ahí hace campaña Desde la presidencia Así lo hizo Andrés Manuel López Obrador Es que así es Lo que hacen los países Normales y civilizados Pues sí Pero en las leyes existentes Las violó y se las pasó Por el forro Por eso hay que cambiar Las leyes Las leyes electorales En México todavía No son perfectas O sea No puede haber soberbia En un triunfo electoral No debe Ok Está bien En eso tienes toda la razón Le empujaste un pedazo De popó A la gente Que no votó por Morena Ahorita en la boca Se me hace un exceso No está bien Ya ya Me comí yo ya El pedazo que me corresponde Sí Lávate la boca Con popó En señal De Con un acto De contrición Ahorita subo una foto Con los dientes cafés Por favor Bueno ¿En qué estábamos? Perdón El presidente de México Está de muy buen humor Yo creo que nunca en su vida Había estado de mejor humor Que en estos días Y se aventó esta declaración Acerca de los comentócratas Que todavía no lo procesan Y le gana la risa A mí también me ganó la risa Cuando vi esa declaración Adelante presidente Me llamó la atención Y me dio risa Pedro Ferriz Dice Me fui a dormir Y me levanté Y pensé Que había sido una pesadilla Pero cuando desperté Era real Pues mira Pedro Ferriz La verdad es que ha incurrido En una serie de excesos En sus dichos Postelectorales De verdad Y preelectorales Ha demostrado Que es una persona No muy inteligente Sin duda Perdóname Pedro Ferriz Pero la verdad es que Sí he oído lo que dices Y no entiendes nada Caíste en clasismo Racismo En una pitorrisa horrible En insultar a los mexicanos O sea realmente Cualquier burla Que se dirija a ti Te la súper ganaste Y no es que me ponga Yo del lado del presidente Ya sabes que a mí El presidente No me hace mucha Bueno sí me hace gracia Pero no me gusta Lo que ha hecho en el sexenio No me gustó Lo que hizo este sexenio Pero tú Mi querido Pedro Ferriz La verdad es que sí Pues te mereces La pitorrisa Porque has dicho Unas barbaridades espantosas Inecesarias Además ridículas En un gesto de humildad Quizá O a lo mejor Lo contrario El presidente presume Que Claudia Sheinbaum Ganó con más votos Que él Adelante presidente No es este Presidenta virtual Presidenta electa Que por cierto Ya llevan Contabilizadas Las actas Ya llegó A 35 millones Y va a pasar De votos ¿No tienes por ahí? 35 millones 852 Ponle a Zaghi Diciendo impresionante Porque veo como Más o menos lo mismo Falta más Falta más Sabroseándose Su propia erección Pon a Zaghi Esto es lo mismo Sí Pero vamos a acabarlo De hoy Y de nuevo 852 ¿Nasí 20 millones De diferencia Presente Entre el presidente De nuevo Sí Sí ¿No? Si me cepilló a mí Este Este Se pensaba Que iba a ser La elección Más votada En Mil Ok Se pilló Al mismo Presidente O sea Le ganó En número Total De votos Y en porcentaje La doctora Claudia Y esto por supuesto Que le da alegría Porque Pues no es que Le haya ganado Sheinbaum Es otro triunfo De López Obrador Porque es un referendo Una consulta Sobre si la gente Aprueba o no aprueba El gobierno De López Obrador Y ahí quedó Más que patente O sea Estás diciendo Que Claudia Sheinbaum Solita Pues no hubiera Llegado a la presidencia No estoy diciendo eso Porque sería imposible Imagínate que no hubiera Estado López Obrador Imagínate que Claudia Sheinbaum Solita Habiendo gobernado Muy bien Según tú La Ciudad de México Y yendo hacia la presidencia X O sea X Que no fuera O sea Que esto no hubiera sido Un referéndum Del gobierno De López Obrador Pues son demasiadas variables Las que cambias Contra quién hubiera ido Porque buena candidata Pues no fue ¿No? No, claro que fue Así muy entretenida No, no, no Muy carismática Muy Lo que tú digas Ella lo que Ella surfeó la ola De Andrés Manuel López Obrador En realidad Vamos a ver Qué gobierno hace ¿Sabes qué? Yo quiero pensar Que ella sí va a tener Un buen sexenio Y así va a ser Un gobierno responsable Ella sí realmente Va a atender Muchas de las casas Incluso la posición Ojalá Ojalá Yo ya veo A varios comentócrans Que dicen Pero entonces Entonces Esto fue un referéndum A López Obrador A ver si ahora Claudia Sheinbaum Puede hacer su propia Carrera política En la presidencia Pero mejor pregúntalo De otra manera Si la candidata O el candidato Hubiera sido Marcelo Ebrard En vez de Claudia Sheinbaum Hubiera ganado Con más votos Que Claudia Si le hubiera dado El apoyo Que le dio Claudia Sheinbaum Y si se hubiera ceñido Marcelo Ebrard A todas Todas y cada una De las instrucciones Como lo hizo Claudia Sheinbaum Yo creo que sí Hubiera alcanzado La misma cantidad de votos Yo creo que sí ¿Quién sabe? Sí O más O menos Ya viste de lo que estás haciendo chistes Bueno Güey Creo que Bismarck Decía No hay que ver Cómo se hacen las leyes Ni las salchichas Por la misma razón Porque es asqueroso Así son Vamos a ver Porque estamos hablando De una serie de reformas Que van a cambiar Profundamente al país Si se hacen Y vamos a ver ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum Acerca de este paquete De reformas Que tiene a todo mundo Nervioso? Vamos a ver ¿Qué dijo? Venga doctora Tiene que explicar Seguir la propuesta Que la conozca El pueblo de México Y que pueda abrirse Como normalmente Es el parlamento A través de un parlamento Abierto Perfecto Se tiene que explicar La propuesta Que la comprenda el pueblo Ajá Y ahora El paquete legislativo ¿Qué tanta parte del pueblo Crees que comprenda El paquete legislativo? No bueno Yo no quiero Insultar al pueblo Diciendo lo que son estúpidos No es insultarlo Es una realidad ¿Qué tan difícil de comprender Es que los jueces Se elijan por votación directa? ¿Te parece bien Que los jueces Sean como políticos? A mí no A mí eso me parece A mí me parece pésimo Es una pésima idea Pero hay que decirlo Con todas sus letras Está mal Que los jueces Los elija el pueblo Porque eso del pueblo Es pura madre Sin embargo El pueblo sabía De este paquete de reformas Y votó ¿Qué parte? Ya en serio Eduardo En un país Donde realmente Tenemos un nivel Educativo muy bajo Se están dando cuenta De lo que va a pasar Vamos a tener por jueces A políticos Vamos a tener A jueces Que van a ser políticos O sea que van a estar Que la gente La gente no está apoyando Ideologías O propuestas Legislativas Están confiando En una persona Y dando el poder A esa persona Para que haga Lo que quede conveniente Pero esta es una idea Que a mí me resulta Muy peligrosa Y hay que decirlo Que los jueces Que el poder legislativo Se conviertan En políticos Pues entonces Van a responderle Al partido Y al líder Correcto Y al quien esté en el poder Y no a la justicia Y no a la justicia Le van a responder Al gobierno No a la justicia Eso no es una buena idea Pero es que hay que decirlo Para que la gente lo entienda Pero la verdad Es que la gente entiende Que la Suprema Corte Y el Poder Judicial No han servido de nada Como están La Suprema Corte Ya está invadida De personas como Yasmín Esquivel Que la puso Ahí el presidente A la de a huevo 98% de los delitos En este país No se castigan Y tú crees Que van a castigar Por ejemplo A los políticos de Morena Cuando incurran en fregaduras ¿Tú crees que le va a caer algo No sé A Rocío Nale Ahorita Con todas las irregularidades Y fregaderas O sea Gente como Bartlett en este sexenio Que no le pasa O sea Mira El Poder Judicial En México Nos ha quedado a deber Históricamente Me acuerdo desde que Felipe Calderón Era presidente Que decía Es que yo atrapo A los delincuentes Y la Corte Los libera ¿Y hubo gran justicia Para los corruptos En este sexenio? No ha habido justicia En México A ver Perdóname Pero El Poder Judicial No ha servido ¿Y tú que crees Que va a ser El Poder Judicial Con todos los políticos Que incurran En fregaderas Durante el siguiente sexenio Los van a dejar ir Más aún Si responden A los intereses De partido Y de gobierno Es que eso es lo que Tiene que entender la gente No nos hagamos Huelles Por favor Yo lo que sí sé Es que ha sido Una mierda El Poder Judicial Históricamente En este país Y lo van a hacer Más mierda Intentemos algo diferente Lo van a hacer Más mierda Va a pasar Sí Pero a mí me parece Una idea peligrosa Es peligrosa Pero lo que tenemos No ha funcionado Probemos algo diferente Eso votó México Entonces vamos a darle Todavía más poder Al gobierno Pero ahora también En el Poder Legislativo Chingón A mí tampoco me gusta Pero eso votó México Y quizás sea bueno Pues ahí tienen Pero para que sepan Eso es de lo que se trata La reforma Nada más para que vayan Tomando precauciones Ya queda dentro de Morena Y vamos a ver Qué tanto Morena Se divide O se une A lo deedor de eso ¿Se acuerdan del PRI En los setentas? Vamos para allá Pero derechito Bueno Derechito El PRD ha perdido Su registro O por lo menos Eso dicen algunos periódicos Que está a punto de irse Eso lo dicen los periódicos Del día de hoy Pues dice Jesús Zambrano Que no Que ni más Que es falso Que no han perdido el registro No sé cómo El presidente del perderé Porque ya no queda Gran cosa del PRD No queda nada Y ya hizo una broma Mario Delgado Por ahí creo que ayer O antier De cuál será el próximo En irse Si el PAN o el PRI Que son marcas muy gastadas Sobre todo el PRI Yo creo que el PRI Si está en vías de extinción Ah ya Yo creo que ya se debe de acabar La oposición esa No entendió nada Tiene que salir una nueva oposición Es que tiene que haber una nueva oposición Sin duda Pero bueno Vamos a escuchar a la que es Zambrano Una oposición propositiva Por cierto Posiblemente No los mismos ladrones de siempre Como cabeza del PRD Adelante Chucho Es falso que el INE Las negociaciones van a ser por ahí Que me rascas la pancita Que me ayudas también por acá ¿Con qué poder van a ser negociaciones? Perdiendo el registro No hay negociación posible Ya se la persinaron Acuérdate que en México La realidad supera la ficción Yo sí quiero Que partidos Adelgazar la lista de partidos Que tenemos O sea De entrada Tenemos como segunda fuerza política Al más pinchurriento partido Acomodaticio asqueroso El verde ecologista Es la segunda fuerza política De nuestro país Imagínense nada más En dónde nos estamos metiendo Sí, por ahí leí un editorial Que me gustó el título Se llamaba Morena tiene que tragar sapos Verdes Verdes El verde ecologista Que fue comparsa Nada más del poder Durante O sea Ha sido un negociote El verde ecologista No proponen animales No sirven de animales En su momento Salió con el PRI de Peña Nieto Después salió con Morena O sea La ideología les vale gorro Y hoy por hoy Segunda fuerza Segunda fuerza política Así Legislativa El pinche verde ecologista Háganme el favor Bueno ¿Qué dice Noroña El día de hoy? Adelante Noroña Sigue pateando el cadáver Eso es lo suyo Vas Dicen que nos sobre representamos Ganamos Treinta estados Los senadores De mayoría Treinta de treinta y dos Noventa y tres por ciento Ganamos Doscientos cincuenta y un Distritos de mayoría Ochenta y tres por ciento Y dicen que no tenemos Derecho A la mayoría Calificada Pero Absolutamente Tenemos derecho Y vamos a tener Mayoría calificada Pero ¿Quién dice que no Tienen derecho? A ver ¿Quién te dijo eso, Noroña? ¿Por qué estás tan enojado? Yo supongo que la oposición Alguien por ahí Pero ¿Quién dijo? Porque no es de derecho Es de números Tienes razón O sea, lo ganaron La tienen Les digo Aquí el problema es ¿Qué van a hacer con eso? Y lo que Quisiéramos todos los mexicanos Pensar es que va a ser Para bien Y no nada más Para beneficiarse Y beneficiar A su partido Y beneficiar A los integrantes Y beneficiar A la nueva clase política Que tiene todo el poder Todo el poder Ya lo votamos A ver ahora ¿Qué hacen con ello? Bueno y ahora Ya dejando la política Hablemos de Tirar la onda Porque una joven Ha causado revuelo En redes sociales Al denunciar Que un empleado De esta famosa cafetería Que es muy popular En todo el mundo La acosó ¿La acosó? La acosó A través de un mensaje Que le escribió En su vaso Pero aquí la cosa Es que decía el vaso Porque hay Hay una cosa Que es coqueteo Y otra cosa es acoso Es muy distinto A ver ¿Qué te parece? La consumidora de café La cliente Escribió esto Y publicó una foto En sus redes sociales Hola Y arroba la marca Hoy me sucedió Esta desagradable situación Con uno de sus baristas Quien me puso esta frase Debajo de mi nombre Ya ni siquiera puedo pedir Un café sin ser acosada Por favor eduquen A su personal Y que ninguna mujer Vuelva a llorar De impotencia Como yo ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? Le puso Su nombre Y debajo Estás muy linda Y un corazón ¿Y eso es acoso? ¿Eso es acoso? A ella la molestó Al punto de llegar A las lágrimas Según dice Porque le pusieron Que estás muy linda Exactamente Me parece un exceso Porque no le puso Un gallito inglés Y esto es para ti O alguna grosería horrible ¿No? O sea Le puso Estás muy linda Me parece una payasada Perdóname Aquí sí A las cosas por su nombre Esto es una payasada Una verdadera payasada Una jalada O sea Si no te gusta ya No le sonríes No le contestas Nada Lo ignoras Pero no fue ofensivo Me parece poco profesional Por parte del barista Poco profesional Pero de eso A llamarle acoso Por favor O sea ¿Tú crees que se deban de correr A este pobre compa? ¿O no? Pues a lo mejor sí Sancionarlo de alguna manera Mira Te voy a decir una cosa Si pierde la empresa Por política de la empresa No tendría nada Que estar haciendo el empleado Coqueteando con las clientes O sea Eso como Si yo fuera el dueño De la cafetería Pues sí le diría a mi mesero Oye güey Si quieres ligar Vete a la calle a ligar No mientras estás trabajando En mi establecimiento Eso ya será cosa De la empresa Pero llamarle acoso A que te pongan Estás muy linda Y un corazoncito O sea No seas payasa Por favor No, no, no Un poquito no Es una payasada Hay que decirlo bien Es una payasada Es una jalada Jimmy Lozano Y la selección mexicana Tuvieron una noche Desastrosa En su partido Frente a Uruguay Ya lo comentamos aquí Los charrúas Nos ganaron cuatro goles a cero Y esto desató la ira De David Feitelson Que explota Contra el Lamborghini Lozano En un tuit Si pudieran oír al nuevo Como nos dice En un tuit Y lo dice con el mismo tono Con el que traía Eduardo En un tuit Claro que sí Dijo David Jaime Lozano No puede ser El entrenador de México Punto ¿Y ya? Punto Qué puntual Un desastre Esta selección mexicana De ese tamaño Es la crisis Del fútbol mexicano Oye Incluso Pompiluki Se sumó El gran Javier Alarcón Un hombre conocedor Como lo es también Feitelson De fútbol Ayer Vi unas declaraciones Terribles De Javier Pompiluki O sea Los hizo pedazos De verdad Y yo no vi el partido Pero sí veo Cómo les está lloviendo Crítica Porque de plano Llevaron al equipo B Y nos dieron Hasta con la cubeta O sea Realmente terrible Ojalá A ver qué pasa mañana Contra Brasil Sospecho que ya sé Que va a pasar Y Ana Guevara Fúmense esto Por favor Ahorita yo creo Que con la La borrachera Postelectoral Todavía está Este feliz Me imagino Ana Guevara Asegura Que su gestión En la Conada Es la mejor De la historia Huevos Qué yemas A ver vamos a escuchar Ana Gabriela Qué descaro Con esos argumentos Que nos compartes ¿Consideras que Tu gestión Es la mejor gestión De Conada En la historia? Pues los números Los números lo hablen No es No es Un Alabanza Egocéntrica Decir sí Yo A ver Los números Hablan por sí solos Y no soy yo Es todo el equipo De Conada Somos un equipo El equipo Conada Esta administración Esta alto rendimiento Esta deporte Esta cultura Y todos los sitios Del deporte De la república Que somos una complementariedad Común De estos resultados Las federaciones Gracias Gracias Ana Gabriela Oye ¿Cuántas veces La oímos diciendo Pues que coman Este sopa Y que se va Y no les damos Uniformes Que vendan abón Que quieran Que vendan abón ¿Cuántas veces Oímos De las faltas De apoyo A los equipos De las tranzas Adentro de la Conade De verdad Me parece Si esperamos A que pasen Los Juegos Olímpicos Para evaluar La gestión De Ana Gabriela Guevara En cuanto a números De medallas Comparados con otros periodos De la historia de México ¿Sabes lo que pasa? Que creo yo Que hablar del número De medallas Y de los resultados Ahí estamos dejando De lado el factor Atletas Los atletas Son los que ganan Las medallas Son los que compiten Son los que realmente Hacen las cosas La gestión de Ana Guevara Se tiene que criticar Desde el punto de vista De manejos de presupuestos Se tiene que criticar También por ejemplo La falta de apoyo La falta de empatía Con los atletas Las declaraciones Super desagradables Que ha hecho esta señora O sea Los resultados Los resultados de los atletas Son una cosa La CONADE Y su funcionamiento Es otra Entonces Que no se la saque Diciendo Ahí están los resultados De los atletas Esos son ellos Y ellas Ana Guevara No tú Pero que la CONADE Apoya a muchos atletas También No apoya como debería Y lo sabemos No apoya como debería Efectivamente Pero eso es tema De Ana Gabriela O es una cosa De falta de presupuesto No yo creo Que O es como dice mucha gente Por ahí Hemos oído rumores De que hay muchas Muchas tranzas En la CONADE Y que se reparte por aquí Por allá Pues yo siento Que se le han hecho Cuarenta y ocho auditorías Ocho por año Y que no han encontrado Ningún desfalco Yo he oído Declaración tras declaración De atletas De organizaciones Los atletas no la quieren Eso es un hecho No la quieren Y eso habla Habla por sí solo Habla mucho Porque ellos son los que Realmente pues tienen Tienen que ver Con estas decisiones Que toma la CONADE Así que yo creo Que se está adornando Mucho la señora En China Perdón La cascada más grande Que tiene ese país Que es un lugar increíble En el parque Yuntai 300 metros de caída libre Un lugar Me parece terrible Un sitio turístico Donde la gente Iba a ver Esta maravilla natural De las cascadas Y de pronto ¿Qué descubren? Pues que viene De una tubería Pero ¿Qué tiene de malo? Viene de una tubería A ver A ver Entubaron el cauce Los chinos estos Hasta donde entiendo La nota que leí Porque El agua Es una cascada natural Siempre ha estado ahí Lo que sucede Es que las lluvias Son irregulares Para garantizar Que la cascada Esté ahí más tiempo Y la pueda disfrutar Más gente A lo largo De la temporada Vacacional O de la temporada Donde la gente Visita ese lugar Pues entubaron el río Para que siempre tenga agua El gobierno chino Admite Que hicieron pequeñas mejoras Para que durante la época De sequía Los turistas Correcto Sintieran que valió la pena Porque sigue cayendo agua Y está muy bien Pero en esta ocasión No es del cauce natural Está entubada ¿Y cuál es el problema? A mí me vale madre ¿A mí qué? A mí también Yo nomás estoy dando la nota No, no, no Yo siempre digo Es que hicieron mucho escándalo Y yo no le veo el problema O sea La cascada es la cascada natural Siempre ha estado ahí Nada más Le dieron una ayudadita Para que esté mejor ¿Qué tiene de malo? Bueno Y una aerolínea australiana Virgin Australia La aerolínea de ¿Cómo se llama este güey? El dueño de Virgin Richard Branson Richard Branson Uno de los hombres más ricos del mundo Bueno, pues uno de sus aviones Tuvo que regresar De emergencia Al aeropuerto de Perth Allá en Australia Porque un hombre Estaba caminando desnudo Por los pasillos del avión Pues sí Qué molesto Qué molesto Estás volando Y hay un güey desnudo En el pasillo Sí Te pueden arrestar Por cierto Si usted se lo preguntaba Por andar desnudo en el avión Pues sí La conducta de estar desnudo En una aeronave Es considerada una violación De las normas de conducta A bordo Pues sí Y evidentemente Al aterrizar Pues lo arrestaron A este compa Oye Y andar desnudo En los pasillos De un avión O sea Pensando en que Tú estás de pie ¿No? Está tu equipo Además A la altura de las cabezas De todo el mundo A la altura de un codo Deja tú las cabezas O sea Alguien que lo vea venir Es nomás un codazo Pero con toda la espalda Es una torsión completa De la espalda Y así ¡Guapa! ¿Y si es mujer? ¡Siéntate cabrón! Sería bonito ¿Y si es mujer? La que está paseándose desnudo Lo mismo Igual Mismo tratamiento ¿Qué estás diciendo? Que solo de una mujer Y ya No Para que sea justo La violencia No queda solución Esto es una violencia imaginaria Pero tenemos que tener Orden y leyes Pero es una violencia imaginaria No estoy haciendo nada Estoy jugueteando Con la idea De lo que podría pasar Fíjate Esto también hay que Estás condenando un delito Y sugiriendo castigarlo Con violencia física En mi imaginación No Lo que hay que hacer Es arrestarlo Y ya Ya sé que eso es lo que hay que hacer Yo me quiero imaginar Que alguien le dé un codazo En los huevos ¿Qué? Si Imagínate lo que quieras Estoy de acuerdo Pero O que alguien le receta Una botella de champaña De esas que traen En el carrito De las bebidas Por el fúfaro Bueno Y en otro orden de ideas Se acaba de reportar Que arrestaron Allá en Panamá Al empresario argentino Carlos Ahumada Aquel que fuera Ándale Tan célebre Cuando precisamente López Obrador Era jefe de gobierno Y luego se quedó Rosario Robles Que tuvo un amorío Ahí con Rosario Robles En fin Lo acaban de arrestar En Panamá Al parecer había Ficha de Interpol Ficha roja Yo soy la ficha roja Y me agarró La Interpol Ahora me voy A la cárcel Y el gobierno mexicano Tiene veinticuatro horas Para solicitar La extradición De Carlos Ahumada El payaso Me cargó Parchis Yo creo que ahora sí Ya se cargó El payaso A Carlos Ahumada Si lo traen a México En este momento Histórico político Chin mano Se ve muy complejo Muy complicado Para él Pero bueno Tendremos top ten Hoy como todos los días Aquí en la corneta Y llevará por título Se me olvidó el regalo Pero Aquí tienes esta botella De champaña Del carrito De las bebidas Se me olvidó el regalo Pero si quieres Te disparo un squirt Se me olvidó el regalo Pero Te lo tengo guardadito No te preocupes Aquí traigo tu cuelga Fíjate Tu cuelga Es como de abuelita Es un término De Tu cuelga No te daban tu regalo De cumpleaños Era tu cuelga No sé si todavía Te dan cuelga No sé Pero si te dan La que cuelga No es la que Es cuelga La que cuelga O cuelga Fíjate Hablando de la que Este Te traje una garuca ¿Una qué? Nárgate con peluca Bueno si quieren participar En el top ten Ya saben como Arroba la corneta FM Volvemos Adéntrate en el círculo rosa Con la corneta Espectacular Chismeando todo Sobre los famosos Oigan yo siempre he dicho Que Bad Money Es el Mozart moderno Pero era un chiste La neta No lo O sea De verdad No es algo que yo crea Es nada más Una manera de hacer Enojar al estaca Que detesta A Bad Money Sin duda Es música popular De alto impacto Es música popular Muy consumida Y hay una razón Y esto no es De ninguna manera Un insulto Y yo creo que También es un chiste Cuando digo Es una mierda Es algo muy sencillo De oír No le pide Prácticamente nada Al escucha Y en general Es tan sencillo de oír ¿Por qué no lo oyes? Dices que no lo aguantas Que no lo puedes oír Sencillo de oír En cuanto que no te exige Mucha atención Es una cosa muy O sea De una canción a otra No es para bailar No es para sentarte a oírlo No es ópera De una canción a otra No es ópera Hasta ahora Hasta ahora Porque ahora van a disfrutar Van a disfrutar Una versión de Ve el canto Precisamente de La famosísima Es Zafaera ¿O qué canción es esta? Zafaera Zafaera La canción Pues que Irrita mucho a gente Como Alex Sintek Al cual no le gusta oír Que a nadie le lamban el culo Porque eso es lo que dice la canción Bueno así dice la canción ¿No? Así dice la canción Si tú no En España hablar de un culo De un culito En España o en Argentina La palabra culo No es mala palabra Yo tampoco creo que lo deba de ser En México el culo Es el culo Y todos tenemos uno ¿Te acuerdas que nos contaba Arreglero? ¿No? Que cuando iba con sus hijos chiquitos Allá a España Decían Papá, papá ¿Ya puedo decir culo? Sí, ya puedes Ya puedes Aquí en España puedes decir culo Todas las veces que quieras Bueno pues escuchen ahora No es mala palabra Esta bonita versión Que creo la La hicieron Utilizando inteligencia artificial Y creo que utilizaron La voz de Plácido Domingo Ni más ni menos Para darle Un nuevo giro Entonces es Plácido Domingo Cantando Zafaera De Bad Bunny Adelante Plácido A ver A mí que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perriarte Y fumarme un brón Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perriarte Y perriarte Y perriarte Yo quiero perriarte Y fumarme un blón Yo quiero perriarte Y perriarte Y perriarte Yo quiero perriarte Y fumarme un blón La rola ya me explotó La nena bailando se evotó Ese culo se merece todo Quiero perrearte, perrearte y fumarme un blunt Ese culo se merece todo Entonces resulta que sí, sí es el Mozart moderno Bueno, la letra es bellísima, es un poema, ¿no? La acaban de oír, quiero perrear, perrear y fumarme un blunt No solo es, también es el Rubén Darío moderno Sin duda, es una porquería No, es una porquería Sí es Bueno, no vamos a entrar en esta misma discusión que tenemos a cada rato, güey Que tú digas que es una porquería no lo convierte Bueno, a ver, ¿a ti qué tanto se gusta? Que tantas personas en el planeta digan que les gusta, que sea un éxito Eso sí tiene valor Lo popular Tu opinión no Lo popular no es siempre bueno Eso lo sabes Pero no hay otra manera de evaluar si algo es bueno o no Ah, pues entonces ¿por qué no oyes? Lo demás son opiniones Reggaetón todo el día, comes hamburguesas de comida rápida todo el día Porque son muy populares, güey Ve y hazlo A veces me gustan las hamburguesas, pero no siempre A veces oigo a Bad Bunny Ah, bueno, pues por eso A veces oigo a Schubert Sí, sí, sí ¿La trucha? ¿Tú has oído a... sí ¿A la trucha cantada? Y forrele ¿Tú has oído a Schubert gota a gota? Es un rolón, güey Se me hace forzada esa obra de Schubert gota a gota Se me hace forzada y así como con calzador Pero está bien, la voy a oír Va Me convenciste con tu jalada, güey Escúchalo Pero bueno Fíjense que esta noticia sorprendió enormemente a El Gordo y La Flaca Estos dos conductores de allá de Univisión Tan famosos y queridos por el público hispano del otro lado del Río Bravo Porque una de las parejas más atractivas del universo, pienso yo O sea, se tocó una pareja más atractiva que Angelique Boyer y Sebastián Rulli Son muy bonitos los dos, sin duda Sí Son bellísimos Pues, ¿qué crees, güey? ¿Qué creo? No viven juntos ¿No viven juntos? No Son pareja y vive cada quien en su casa, ¿eh? Al parecer Pepe, mira, ayúdame Unos genios, güey Muy bien Hombre, unos genios Mucha gente hace esto y me parece una muy buena idea para algunas parejas Pero creo yo que no está nada mal, ¿eh? Que cada quien tenga su casa Es más, por ahí tenía yo esta plática con una amistad Que también vive así, o sea, vive en la misma casa con su esposo Pero viven en cuartos separados, como abuelitos Y creo que había cierta sabiduría en ello Hombre, unos genios Sí, Pepe Gracias, Pepe En efecto Este, mi querido cara de... Pero bueno Eso, déjalo en paz Vamos a escuchar Ah, todavía no sale lo de la cara, ok, está bien Vamos a escuchar Esta entrevista con Angelique y Sebastián Rulli ¿Es fácil trabajar ustedes dos que son parejas juntos en la televisión? Sí Después se van a casa O sea, ustedes terminan no sé cuántas horas al día de grabación Llegan a la casa ¿Quién le hace comida a quién? Ah, por suerte está la comida Él llega a su casa, yo llego a la mía Y todos estamos muy contentos Tú vas a tu casa Y yo a la mía Y tú a la otra O sea, que entonces Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos Eso me gusta Ah, mira O sea, usted tiene sus técnicas para lograr poder trabajar juntos Y que el romance y la pasión Pero no es una técnica para poder trabajar juntos Es una técnica de nuestra relación Pero usted no viene juntos Exacto Convivimos todo el tiempo Se voltean a ver Están impactados Están impactados Claro, no viven juntos cuando están trabajando juntos Ajá Pero cuando terminan de grabar y hacer todas las cosas juntos Regresan a vivir juntos Viajamos, compartimos todo el tiempo que queremos Es muy sano tenerlo No me contestaron Y sí, tenemos un hogar en común Por ejemplo, en la montaña Donde nos vamos y la construimos juntos Y es nuestro hogar juntos Pero ustedes son parejas en la televisión a Amado, ¿verdad? Son parejas en la vida sentimental Y en el Instagram también O sea, no está entendiendo nada el gordo Nada Le están diciendo que no viven juntos Ya te lo dijeron tres veces De tres maneras diferentes Siento que hay como Es más reacio Sebastián a decirlo En esta entrevista Que hayan Y dicen Pues cada quien vive en su casa ¿Qué? Tenemos una casa Asumo de fin de semana A la que de repente van juntos Que coincidieron juntos En la montaña Pero, ¿sabes qué? Está muy bien Te digo, yo conozco Es más, tengo una Perfecto, cada quien Sí, yo tengo una amiga Que tiene sesenta y tantos años Y tiene su casa O sea, ella vive en su casa Y su novio vive en su casa Y se van de fin de semana ¿En su casa de él? Sí, cada quien vive en la suya En casas distintas Separadas Y se van luego de fin de semana Y se van a cenar Y cuando quieren Se van el uno con el otro Y cuando no Cada quien se va por su lado Fíjate que yo conozco Varias parejas así Yo creo que es por No sé Cuando hay repechaje, ¿no? Después de los divorcios Con hijos y así Se vuelve más común Que la gente siga manteniendo Su propia casa, ¿no? Sí, está bien Viviendo separados Y está bien Porque además en ese momento Este, pues ya ¿Qué, qué, qué, qué Me das un saque Y me voy yo a mi casa Y toda la tuya Y cómo ves Bien a gusto Pero no es el estar en pareja El estado óptimo del ser humano O eso es algo que nos han vendido Las novelas románticas Y las películas Yo creo que es cuestión personal Yo creo que cada quien se acomoda Como quiere Como mejor le conviene También están las relaciones abiertas Hay este Hay de todo O sea, está bien como quiera Pero a ti no te corren de repente Cuando estás así Muy pedo Y así Te invito a dormir al cuarto de visitas Yo tengo la gran fortuna De que hay incluso un departamento de visitas Desde el que estoy transmitiendo La casa tiene varios pisos Y el piso de hasta abajo Es un departamento Que tiene su cocina Y entonces te mandan de repente Al cuarto de visitas Si de pronto doy hueva Este Me vengo para acá abajo Y me duermo aquí abajo Mira Si volteo la ¿Por qué motivos das flojera? Sí, sí, sí Lo veo Lo veo diario Me quiero quedar despierto Este Viendo una película Me quiero tocar el piano Bebiendo una película Me quiero quedar bebiendo una película Por ejemplo Me vengo para el departamento de abajo Y acá estoy muy a gusto Y aquí no molesto a nadie Puedo poner la tele a todo trapo Puedo poner música Que no me oyen Este Es una casa aparte En el mismo edificio O sea No es un edificio Es una casa de varios pisos Y ya Y así Es muy bonito Y también Cuando vienen de visita Los amiguitos de mis hijas Se peinen aquí abajo Y no están jodiendo Y arriba puedes estar muy a gusto Y ni los oyes Es muy bonito Ah, pues padrísimo Te auguro una larga relación Yo creo que sí Este A mí si de repente me dicen Oye, estás roncando muy cañón Sácate ¡Légale! Pero tienes otro cuarto Donde te puedes ir, ¿no? Sí, sí Efectivamente Pero bueno ¿Y cuando ronca ella También la sacas de la cama o no? No ronca nada, güey ¿Cómo no va a roncar? Todo el mundo ronca de vez en cuando De veras tiene buenas vías respiratorias O algo Pero no ronca Solo que tenga gripa o así De repente tantito O sea, ni cuando se duerme bien borracha Yo creo que sí tiene que roncar, ¿no? ¿O no? No sé de qué hablas Ah, una que otra vez ha sucedido De repente Nada más Ahí de repente Pero bueno, en otro orden de ideas Que lidera las ventas superando a grandes figuras como a Madonna, a U2 o al rapero Travis Scott Oye, ¿y Polestar cómo hace su ranking? O sea, ¿a quién encuesta o así? ¿Por qué? ¿Quieres comer su ranking? Digo, ¿quieres conocer a fondo su ranking? Pues mira Nada más me pregunto cómo hace su ranking Esta compañía de Polestar Porque me sorprende mucho que esté por encima, no sé De artistas como Taylor Swift, por ejemplo Eso es lo que a mí me digo A ver, a ver, a ver ¿Qué era la gira más exitosa de este año? ¿Fue la de Taylor Swift? Pues según yo sí, ¿no? Y digo ¿Y Geras Tour? Mis respetos a Luis Miguel y a su carrera Pero no sé por qué Me hace ruido Que esté por encima Luis Miguel de Taylor Swift En cuanto a ventas Ay, me los imaginé, los vi Pero ahorita está embarazada Taylor Bueno, también está Corre el rumor de que está embarazada Pero también podría ser panza normal, ¿eh? También podría estar embarazada Luis Miguel, no es cierto Ya bajó de peso No, ya no está embarazada Parece que ya dio a luz Uy, fat shaming Uy, ya valió más No Ya dio a luz esta mañana Luis Miguel No me digas Dio a luz Y ya se aligeró de ese topo Pero bueno Ya había sido el más taquillero En su gira 2023 Luis Miguel Ahí está el audio que lo comprueba De Luis Miguel En marzo del 83 Fue reconocido como el artista Más influyente También superando A Taylor Swift Y hay que reconocer Hay que bueno mencionar Que dio 500 conciertos Alrededor del mundo Te digo Con una asistencia De 4.3 millones de personas Convierte eso en boletos Pagados en dólares Y imagínate Imagínate como le fue de bien A Luis Miguel Deberíamos lanzarnos de cantantes Creo que es un poco tarde No, tampoco no Te sale cuando caliente el sol Cuando caliente el sol En mi nariz ¿No? ¿Por qué mi nariz? ¿Por qué no en tu pelona? Porque es donde más da el sol En tu nariz Oye Tu pelona más Dices que ya te está Parece que tienes caspa Que te estás descarapelando ¿Qué tendrá mayor superficie? ¿El tubérculo que tiene Eduardo En la cara? ¿O mi cuero cabelludo? O el que tengo entre las pies Ah, ya Tubérculo Tubérculo Viejo dicho A ver, tubérculo Tubérculo El camote es un tubérculo Tubérculo Eso es el camote Y la papa Sí Es un tubérculo Cada mañana Oigan Nuevo Puedes poner el audio ese Que te pedí hace Antes de salir a corte Que me parece una pregunta Sensacional Y se la quiero formular A todos nuestros radioescuchas En este momento Pongan atención Y respondan a la pregunta Adelante ¿Cómo pitas? ¿Cómo pito? Ah, que como Ay Es una pelada Como pitas Pregúntenle a alguien hoy Háganse ese favor Hoy viernes ¿Y tú como pitas? Oye, ¿y tú como pitas? ¿Cómo que como pito? Digo Chascarrillo de viernes, hombre Está bien Es bonito Bueno, el top ten de hoy Se va a llamar Se me olvidó el regalo Pero Se me olvidó el regalo Pero Mande sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Se me olvidó el regalo Pero te presto mi cara Para que te sientes Está bien Está bien No pasa nada Se me olvidó el regalo Pero te traje el moño ¿Eh? ¡Nyongo! ¿Sabes que así se llamaba El gato de mis cuñados? ¿Moyoñongo? El moñoñongo De cariño era el moño Pero se llamaba También puedes tener dos gatos Uno el moño Y otro el ñongo El moñoñongo El moñoñongo Era un gran nombre para gato Moñoñongo Y además Era muy bonito El de cariño era el moño Entonces Ay, el moño Qué bonito nombre No, es que su nombre completo Es moñoñongo Todo el mundo ponía una cara ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el gato? Muy bien Bueno, pues si quieres participar ¿No quieres acariciar El moñoñongo de la cuñada? Pues no No Qué bueno que seas respetuoso Bueno, el moño entonces El moño de ¿Era de tu cuñada? Era de la cuñada ¿El moñoñongo? El moñoñongo Fíjate que yo nunca he visto el moñoñongo No conozco Ya se perdió el moñoñongo ¿Ya murió el moñoñongo? Al parecer Murió el moñoñongo No me digas Se le murió el moñoñongo Y fue muy triste Qué bueno que no oye este programa Perdón No le vaya a rebotar por ahí Porque ya ves que cuenta gente De mal hora, güey Que no agarra los cachitos De veras De veras Luego a mi esposa le mandan Ya oíste lo que dijo este güey Sí, ya lo oí No lo oyó Pero nada más le dice Sí, ya lo oí Le vale gorro yo creo Pero bueno Yo creo que los ignora Espero Así como me ignora a mí a veces Y hace bien Si quiere usted participar En el Top Ten Es a través de Arroba La Corneta FM Se me olvidó el regalo Pero Volvemos Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo Y sin dejar huella Articulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia de primera plana Casi todo esto O mucho menos En cuatro Cuatro Tres Tres Dos Bueno Mejor no más en cuatro Esta es la parte gorda De La Corneta ¡Qué verga Bicam! Bienvenida aquí a La Corneta ¿Cómo estás? Gabriela Cabacho ¡Berga Andules! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto saludarlos mis queridos cornetillos! Igualmente ¿Dónde estás? ¿Por qué estás en el baño, eh? No, no estoy en el baño Estoy en mi casa Ah, ok Muy bien Pero en el baño Mi casa suena como un baño No, ¿cómo voy a estar Habiendo tantos lugares en mi casa? ¿Por qué estaría en el baño? ¿Por qué estarías en el baño, verdad? ¿Estás haciendo de comer? ¿Estás haciendo de comer? No ¿Cómo va la sopa de ejotes? ¿Con menos seco o peor? Creo que aquí me oyen piorts, ¿verdad? No, no le voy a preguntar de descomer nuevo Se me hace una majadería Mejor Sí, es una cochinada Dime si eres como Tintán Y te pones a cantar en el baño Por supuesto Cantando en el baño Oye, Gaby Cam ¿Qué ver este fin de semana? Recuerdo mucho de ti ¿Qué podemos ver, Gaby, este fin de semana? Oigan, es mi obligación moral Como una testigo De la telenovela de todo México Que hemos estado viendo Las últimas tres semanas ¿Quién lo mató? Que ya salieron exactamente Que ya salieron los últimos dos episodios De quién lo mató Esta serie de Humberto Hinojosa Sobre el caso de Paco Stanley Donde, bueno, pues Vamos conociendo la perspectiva De cada uno de los involucrados En una historia muy telenovelesca Eso es lo que hay que decir, ¿no? Sí, sensacionalista Pero en serio Pero está entretenidísima Esa es la verdad Es que es como una telenovela Justamente Creo que Javier Ibarreche Lo definió muy bien La última vez que estuvo aquí en La Corneta Que decía, bueno Obviamente se tiene que Se tiene que dramatizar la situación Y me acuerdo mucho Que esa conversación Que tuvimos aquí en La Corneta Él decía algo Que en efecto No sé si pasó o no Él decía que le llamaba mucho la atención Ver las contradicciones de los personajes Porque para quienes no han visto Quién la mató Quién la mató, perdón Quién lo mató Cada episodio cuenta la historia Desde la perspectiva de un involucrado Entonces está por ejemplo Mario Besares Está la esposa de Mario Besares Está Paola Dorante Está Benito Castro Y cada uno va contando un poco Pues digamos que las razones Por las cuales piensan O estarían involucrados en este asesinato El problema que creo que tiene la serie Es que muchas cosas de las que platica Más adelante no se contradicen O sea, eso a mí me faltó ¿No? A lo mejor ya estoy queriendo yo No encontraste las contradicciones O sea, no encontraste tales contradicciones Los testimonios de los personajes concuerdan Así te dan a entender una trama Un por qué y cómo Y muchas veces ni siquiera se retoman cosas Que uno cuenta o que otro cuenta ¿No? O sea, que no Como que no Siento que más adelante No escuchas la versión de lo mismo De otro personaje Creo que eso es un poco Una falla que tiene la serie No obstante Es una gran telenovela Que a mí me tuvo picadísima Cada semana Y Y al final pues creo que no nos iba O sea, había que saber también Que al ser una serie Pues no nos iba a resolver el caso O sea, eso no le corresponde Humberto de Ojo ¿Entonces por qué se llama ¿Quién lo mató? Pues porque Para que te lo preguntes Tú también Bueno, es que yo creo que en realidad Digo, hablando en serio Pues no hay una No hay manera Ya A tanto tiempo De los lamentables hechos De saber bien a bien Cómo estuvo Porque además de todo Nunca se esclareció En realidad O por lo menos no públicamente El qué pasó Hay una versión oficial Pero esa la han cuestionado Muchísimas personas No hay ninguna versión oficial No hay nadie detenido Bueno, la versión oficial Es nada más O sea, cómo sucedió La versión oficial Es qué sucedió Pero nunca nadie cayó O sea, no No cayen Ni siquiera autores materiales Según yo Durante un tiempo Tuvieron a un güey detenido Como autor material Pero ya no supe qué pasó Porque ahorita no hay nadie En la cárcel Y por cierto Hoy 7 de junio Se cumplen 25 años Del asesinato De Paco Stanley Madre santa ¿Qué? Sí, 25 Así estás Pero no me acuerdo Si yo no había nacido Oye, no Pues hoy es un buen día Entonces para terminar esta serie Si no la han visto Véanla Son seis episodios Tiene también Creo yo Pues justo Creo que ver la perspectiva De cada personaje Es interesante Pero también Hay algo que decir Es que No sé si a ti Si a ustedes les pasó Uno termina pensando Bueno, estos se fueron inculpando Entre sí Uno al otro Y al otro Y al otro Y al otro Y entonces uno se pregunta Bueno, ¿y por qué nadie Investigó más a fondo Estas declaraciones? O sea, porque Si uno decía Ah, no, sí, sí La culpa es de este Si uno decía otra cosa Había un tema político Importante Gabriela Camacho En esa época Estaba gobernando Por primera vez La izquierda La Ciudad de México Y el gobierno federal Que era panista Pues le quería Cargar calor Al gobierno local De la Ciudad de México Echando la culpa De la inseguridad Rampante En ese momento En la Ciudad de México Y el gobierno local No quería asumir Ninguna de esa culpabilidad Entonces traían Traían una prisa brutal Por encontrar a quien Echarle la culpa Y cómo cerrar el caso ¿No? Entonces Y lo que pasa siempre Cuando la política Entra por la puerta La justicia salta Por la ventana Entonces nunca se impartió Justicia En parte por este factor Asqueroso de la política Tienes toda la razón En lo que estás diciendo Y creo que es algo Pero quieren la reforma Judicial, ¿no? Bueno, pues No funcionó la justicia En 1999 Ni en 2023 No acabas de decir Que cuando la política Entra por la puerta La justicia salta Por la ventana Y es justo Lo que quieren hacer No es justo No distorsiones, güey Quieren poner Quieren poner Por votación popular A los jueces Pero bueno Estábamos hablando De cine Estábamos hablando Sí, bueno ¿Quién lo mató? Ya la pueden ver En Prime Video completa Y siguiendo con el streaming Antes de pasar al cine Tengo otra recomendación Deportivística Deportivística Adelante Deportivística Fíjate que estrena En Netflix Un documental Sobre un hombre Al que de verdad Yo admiro muchísimo Creo que es un ídolo nacional Era una de las estampitas Más valiosas De los álbums del mundial Rafa Márquez Este exfutbolista mexicano ¿A poco no? Era difícil de cambiar Me parece muy interesante Lo que estás diciendo Gabriela Camacho Pero ya sé en qué va a acabar Ahorita lo vas a ver Continúa Continúa por favor ¿Por qué? Ahorita vas a ver Bueno pues Rafa Márquez De la mano de Netflix Estrena Un documental Llamado El Capitán Que cuenta En un poquito más De una hora y media Su historia de vida Con testimonios De mucha gente Con la que él compartió Partidos Con la que él compartió Equipos Entrenadores De la selección mexicana Obviamente compañeros Que tuvo en el Barça Porque fue un hombre Que como futbolista mexicano A ver Yo no voy a venir aquí A hacer como que sé De fútbol Porque me voy a ver mal Todos sabemos Que no tengo idea No obstante Si me gustaba el Barça En esa época Cuando jugaba Iniesta y Xavi Hernández Y demás Y justamente Bueno este documental Cuenta un poquito La historia Pero lo que me gustó Mucho del documental Es que A tiene muchos testimonios De gente que rodeó A Rafa Incluyendo a su familia Incluyendo a su mamá Por ejemplo Y B creo que Si tiene un lado Muy muy humano Del que nosotros No siempre somos conscientes Como espectadores Yo lo pienso Ustedes saben Que yo soy fan De la Fórmula 1 Que por cierto Checo anunció Una nueva serie Pero habiendo dicho eso Como que nosotros No pensamos O no somos conscientes Del camino Que a veces recorren Estos deportistas Para llegar a donde están De cuántas veces Tuvieron ganas De aventar la toalla Y regresarse a su casa Y decir Yo ya no estoy jugando O todas esas cosas A las que se enfrentan Con una fecha de caducidad Como Una fecha de caducidad Profesional O sea A diferencia de uno Que puede eternamente Estar sentado Atrás de un micrófono Hasta los 80 años Mientras haga Como que es joven Estamos bien Nosotros no hacemos Como que estamos jóvenes Ni que estamos bien Y aquí seguimos Yo tampoco ya les dije Que tengo menos de 25 Vamos para 60 Nosotros ya vamos a cumplir Bueno en 5 años Los 60 principales Yo la próxima semana Me acerco cada vez más A los 40 principales No me digas ¿La próxima semana Es tu cumpleaños? Sí Sí pero no cumplo 40 todavía Me faltan un par de añitos Ándale No pues estás en tu mejor momento Gabriela Camacho Felicidades anticipadas Ok entonces viene El documental Sobre Rafa Márquez ¿Está acá lo vas a ver? Sí Así es ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira La verdad es que Tengo otras cosas Que quisiera yo hacer Con mi tiempo No soy muy fanático Del fútbol Respeto mucho La carrera de Rafa Márquez Me parece que es uno De los grandes jugadores Que hemos tenido Pero no voy a perder Un segundo de mi vida Viendo un documental De Rafa Márquez No lo voy a hacer Mira yo tampoco soy fan Del fútbol Eso se sabe Pero de verdad que A mí lo que me gustó Como ya les contaba De este documental Del Capitán En Netflix Pues es que Habla más bien De una persona Que persiguió un sueño Que muchas veces Quiso tirar la toalla Que también se enfrentó Al rechazo O sea Justamente tuvimos La oportunidad de conversar Con Rafa Márquez En De Estreno Pueden escuchar Esa entrevista hoy Terminando la corneta Y justo Él platicaba De todas las veces Que le dijeron que no Y en este documental A mí lo que me gustó De la forma en la que está contado Es que es de verdad Muy humano O sea Te ponen los zapatos De un jugador Que estaba en su mejor momento Se lastima Y de pronto es como Bueno, ya no puedes seguir jugando En el mejor equipo de Europa O en uno de los mejores equipos de Europa Y todos los cambios de vida Que implica Regresar a su país Jugar en otro equipo Dejar de jugar también Ahora que Que está entrenando También Al Barça ¿Ve? Si no estoy equivocado Muy bien La verdad es que Todo ese proceso Es más que ver La historia de un futbolista Creo yo Es la historia De alguien que eligió Una profesión muy complicada En la que pocas personas En el mundo Logran destacar A esos niveles Y que en la que Pues de pronto Tienes que tomar decisiones Que no son fáciles A mí eso fue lo que me gustó Y obviamente Bueno, todos los testimonios O sea Sale Ronaldinho Sale Xavi Hernández Sale Puyol O sea Todos ellos Hablando de Rafa Márquez A la par que su familia ¿Sale Pep Guardiola? Sale, sí Pero no hablando de Bueno, bueno No 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 recuerdo Hablo visto ¿Te parece guapo Pep Guardiola? Eh El fungo de Pep Guardiola Me parece ¿No te parece guapo Pep Guardiola? El fungo que se parece a ti Está aquí también Exacto Exacto Es que ama Que le digan Que se parece a Pep Guardiola No, no amo Me lo dicen O sea Me lo dicen ¿Yo qué? Sí te pareces También te pareces a George Clooney No la voy a repetir Región 4 Pero George Clooney Vas Eh Tú has Adquirido años Con más dignidad Que Pep Guardiola Ah, ok Ok Gracias Gaby Cam De verdad Te ves aún mejor Que Pep Guardiola Te agradezco Muy bien Gaby Cam Lleva años Es porque me quiere Expresando esto Pero eso sí es un Eso sí es un hecho Ok Oigan y bueno La tercera recomendación Para este fin de semana Es una recomendación En cines Voy a ser muy Muy directa Con este tema Yo creo que Es una película Y es una saga Que tiene un nicho Y que si te gusta La vas a disfrutar Si te gusta toda esta saga Te va a gustar esta película Si nunca te ha gustado Esta no va a ser No te va a hacer cambiar De opinión Estoy hablando de Bad Boys La Estas películas Que pusieron a Will Smith En la mira Junto con Mark Lawrence Desde el año 95 Que estrenó la primera ¿Cuántas hay? Hay un montón, ¿no? Hay como tres o cuatro Esta es la cuarta La cuarta Esta es la cuarta Y bueno Que obviamente En sus inicios Bueno fue creada Esta saga por Michael Bay Que es un director Que se caracteriza Por hacer unas escenas de acción Que ya dices Buenísimas Y además las hace prácticas Entonces Eso De pronto Cuando piensas Que eso no puede ser Sí puede ser Y es Porque lo hace práctico Y bueno Esta saga creo yo Que sí tiene un público Muy particular Para mi gusto Es un público muy masculino No me punen por esto Seguramente habrá mujeres A quienes les gusta El sentido del humor Porque además Bueno En su época En los noventas Creo yo que Tenía un sentido del humor Medio ácido Que se salía un poco De las convenciones sociales Y por supuesto Estas escenas de acción Y ahora Esta cuarta Bad Boys hasta la muerte Es Pues es el regreso También triunfal De Will Smith Desde aquel fatídico momento En el que Nadie se acuerda Por qué ganó un Oscar Y que se cacheteó A Chris Rock Entonces Y bueno Estuvo en la Ciudad de México Justamente presentando Esta película Algo que les puedo contar Sobre Bad Boys Es que No sé si ustedes sabían Pero después de la segunda película Se hizo un videojuego De esta saga Y esta cinta Como que siento que retoma Este estilo Hace unos días Subió Will Smith A sus redes sociales Una escena Porque tiene Tiene algunas escenas Que tienen POV O sea Point of view Es decir Punto de vista Tú eres Exactamente Punto de vista Tú eres el protagonista O sea La cámara eres tú Y tú Pareciera que tú eres Quien trae la pistola Están vistas como en primera persona Estas escenas Y a mí me llamó mucho la atención Eso porque Es algo muy de videojuego Y justo Will Smith Si tienen oportunidad Vayan a verlo Y si no lo vamos a postear En el destreno Subió una escena De cómo hicieron Esta Perdón Un video De cómo hicieron Estas escenas Donde él trae Como una especie De arnés Con la cámara Y la cámara Se gira A mirarlo a él Y se gira A mirar a su mano Sí La verdad es que Puede voltear la cámara Hacia sí mismo A ver La va portando Exacto Y no trae Y no trae como A lo mejor En otros tiempos A un cámara Por atrás Con la cámara Cámara en brazo Arriba del hombro Así vamos a hacer Como que es primera persona La verdad es que Es muy interesante La forma en la que Han hecho estas películas Obviamente la evolución De las escenas de acción Y pues es Lo mismo que las anteriores Ya saben Oiga Dígame Manto Oiga Qué gusto Saludan O sea que va a ser Su cumpleaños La semana que viene Y a dónde nos vemos O qué Dónde nos va a invitar A dónde me van a invitar Ustedes No pues es que Aquí Más de uno Quiere darle su regalo A la covacha La invitamos Vamos a tener Una lata de sardinas Y tortillas Va a estar bueno Acepto Acepto Porque ya Voy a negar Oiga Lo que iba a preguntar Esta es la película En la que sale Lionel Messi Ay no Hace un cameo Sale tantito Lionel Messi Hay un cachito Con los bad boys Es que hay muchos cameos En esta película Toca la puerta Y dice Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come on you Tienes toda la razón ¿A poco así dice What you gonna do When they come on you Bad boys Bad boys Bad boys When they come on you For you Sí sí They come on you What you gonna do When they come on you Oye Me urge que hagan una versión en español Como la del príncipe del rap De aquellos tiempos Qué buena era la versión en español De esa canción De Will Smith A mí también me encanta su rap No sé por qué Sí yo tampoco Sabía por qué hablaba como idiota Muy bien Entonces en resumen Hoy día Mario Filio Es quien dobla a Will Smith ¿Y quién dobla a Mario? No Exacto No lo sé Habría que preguntarle a él Oye Gabby Cam ¿Cuáles son entonces En resumen Las tres recomendaciones Para este fin de semana? La telenovela del país ¿Quién lo mató? En Prime Video Ya pueden ver Completa la temporada El Capitán En Netflix La historia de Rafa Márquez Y bueno Bad boys Hasta la muerte Para quienes gustan De esta franquicia Ya llega a Cinemix Y por supuesto Que en de estreno Nuestro segundo episodio De este programa Que estamos Haciendo con mucho cariño Para todos ustedes Con Javier Ibarreche Con todo nuestro equipo Así es Con Javier Ibarreche Y yo Bueno pues tendremos Entrevistas con Will Smith Con Martin Lawrence Por supuesto Con Rafa Márquez También Así que no se lo pierdan Terminando la corneta Antes de cambiarle Claro Estoy pavorrealsísima Pero Pero Terminando la corneta No hagan lo de siempre No le apagamos No le apague No le apague Denle la oportunidad De estreno Creo que la va a disfrutar mucho De estreno Y si tiene un minuto Para hablar del señor Ok Así que Tienes un minuto Para hablar del señor Gracias Gabriela Camacho Y tú tampoco Y tú tampoco te pierdas Porque falta el top ten El día de hoy Se va a llamar Se me olvidó el regalo Pero Mande sus sugerencias A la corneta FM Que es la vía gratuita Del programa Se me olvidó el regalo Pero te presto mi cara Para que te sientes Este Ok Y esas madres Ok Ok Qué horror Bueno Gracias Gabriela Camacho Gracias a ustedes Échenle un pan A Gabi Cam Gabi Cam 40 Yo no me voy a ir Hasta que me vayan Échenle un pan A Gabi Cam Ahorita mismo Gracias Gabi Cam De verdad Por estos 12 años O no sé cuántos O 13 ¿Cuántos? Ya El nuevo ya dice Que ya nos callemos Eduardo y yo Y que te quiere mucho Gabi Volvemos La corneta nunca está Fuera de lugar La corneta siempre está En la jugada Esta es la sección Cornetiva del deporte Y hablando de grandes deportistas Hoy les tenemos Un consejo De uno de los más grandes Pugilistas Que haya tenido Esta gloriosa nación Pero es un gran consejo Realmente es un gran consejo A ver Este güey fue campeón mundial Sí 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 Mandó a la lona Como nadie en su carrera Manny Pacquiao Sí Sí Juan Manuel Márquez Gran boxeador Un campeonazo Uno de los mejores boxeadores Que hemos tenido en México Sin duda ¿Sabes por qué? Mi estimado destaca Tú no boxeas como quisieras ¿Por qué? Porque no te tomas tu pipí No quiero mi pipí en mi boca No lo quiero Híjole Y el de nadie Ya sé La pregunta es obvia Y el miedo Vamos a escuchar Al gran campeón Juan Manuel Márquez Es una cochinada esto Esta declaración que dio hace catorce años No lo hagas Pero que por alguna razón acaba de resurgir Adelante campeón No, no lo digas Yo creo que esto me ha servido Lo he hecho durante mis cinco o seis peleas Y me ha dado buenos resultados También me tomo la orina Porque de ahí también desechas proteínas De ahí se desechan las vitaminas Parte de tu vitamina que tomas Y por qué en vez de desecharla No te la vuelves a tomar Reciclar o morir Güey, pues mira Si eso funcionara La evolución no se hubiera dado un circuito cerrado Hasta que acabara O sea Para que no se fuera Nuestra pipí De nosotros Bueno, a lo mejor la evolución No ha encontrado aún Esas grandes ventajas Que ya descubrió En su infinita ¿Cuántos animales conoces Que hagan pipí? Todos Todos Incluso los seres más pequeños Y sencillos Unicelulares Excretan cosas que no necesitan Se deshacen de ciertas cosas Que ingieren ¿Eso te dice algo? ¿Te da alguna señal? El pipí y el popó Se deben de ir No se deben de comer Ni tomar Nos queda claro ¿No? Desechos Se van Hay que echarlos para afuera Correcto Y además de todo Este Es una porquería Porque deja mal aliento Yo entiendo Que el campeón Tenga pues ciertas creencias A lo mejor alguien En algún momento Le platicó Sobre la urinoterapia La probó Y le gustó Y se le hizo vicio Pero No ayuda en nada No sirve de nada Está comprobadísimo Bueno, él estaba convencido De que sí le había servido En sus últimas seis peleas Cuando declaró eso Yo no creo que sirva de nada ¿Por qué no haces la prueba? Te tomas tu orina un año Y nos dices que Si mejoraste o no ¿Por qué no? Mira, vamos a hacer una cosa Para que sean otros nutrientes Y otras sustancias ¿Por qué no te tomas tú la mía? A ver si te cae bien A ver si te hace bien Y te ayuda a jugar tenis Por ejemplo ¿No? No, prefiero seguir siendo un maleta ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo prefiero seguir boxeando mal Este Y dar risa y lástima Y no tomarme mi pipí Ni la tuya Ni la mía Ni la de nadie Quiero No Bueno, alguna vez a mí me pidieron Que le aplicara a cierta compañera de escarceos Una lluvia dorada Una lluvia dorada es otra cosa Pero tomó una poca Ay, no La ingirió La bebió Una poca ¿Qué le dijiste? ¿La bebes o la derramas? Fum, fum, fum La bebió Fum, fum, fum La bebió No, eso sí Bueno, para qué no Yo no juzgo Pero a mí Yo tampoco Yo sí la juzgué, la verdad Sí, qué cochina Pero bueno No me parece apipitoso No Ahora Esto nos llevaría Si tuviera nutrientes Habría tortillas de orina Para tus quesadillas O sea No No la ingieran No es para eso Tortillas de orina Tortillas de orina Orina de trigo No No la quieres No es necesario Oye, perdón Pero quiero Quiero este Aprovechar rápidamente Los últimos minutos De programa ¿Qué nos quedan? ¿Para? Para mandarle una felicitación De cumpleaños A Monigar Que no la conozco Pero nos la pidió Entonces ¿Por qué no? Yo la felicité en Twitter Porque vi que Yo también Pero quería una felicitación Y el día de ayer Se me fue Mi gran amigo Macoco Cumplió años El día de ayer Así que mándale una felicitación A Macoco ¿Cómo que se me fue? Es que me asustaste Se me fue mi amigo Macoco El día de ayer No, se me fue felicitarlo Es que eso dijiste, güey No, no, no Ayer se me fue mi amigo Macoco Macoco Qué bueno que estás bien, güey Macoco Me preocupó muchísimo, Eduardo Viste cómo te dijo El día de ayer se fue mi amigo Macoco Se me fue Por eso se me fue mi amigo Macoco No digas esas cosas No, es que se está Se está yendo gente Que antes no se iba, güey Ya sé, ya sé A nuestra edad Esos chistes no se hacen Sí, sí, sí No era chiste Simplemente fue una construcción fallida Bueno Feliz cumpleaños Felicidades, mi querido Macoco Te mando un abrazo Birthday Mr. Macoco Happy Birthday Mr. Macoco Ahí estás, Macoco servido Gran notario Margo Espinosa Le mando un abrazo Macoco es una finísima persona El que no lo es Es su primo Nacoco Ese no Que es Naco y cocainómano Se porta muy mal Nacoco El top ten de hoy se llama Se me olvidó el regalo Pero Pero Te traje a Macoco Ay, que le voy a regalar a Macoco Lo de todos los años ¿Un guarapó? Ay, yo te traje unos peluches Depilados Depilates ¿Y si depilates o no depilates? Depilates Este es el número Se me olvidó el regalo, pero Pero deja que el perro haga popó ¿Para qué? ¿Por qué? Para que recupere el anillo que te trajes Que se lo comió el perro ¿Y si se le atora en el anillo? Un anillo en el anillo Es terrible Pero hay quien ¿Habrá alguien que se haya puesto un anillo? Así una racada Ya ves que a la gente le gustan los piercings, ¿no? No, porque eso es el desagüe Es el canal de salida Me imagino que alguien tendrá un piercing ahí ¿Alguien en el planeta trae un piercing ahí? ¿En el Vilarrugas? Yo creo que sí Varios anillos ¿Qué asco sea de llenar de...? Unos dientes metálicos para que parezcas los gusanos de Dune Un tatuaje seguro si hay, ¿no? Un tatuaje que digas Que se vaya haciendo la letra más chiquita cada vez en espiral Y no termines de un poema de Neruda ¿No? Que tengas que desarrugar para leer Bueno, vamos a la que sigue La número... Número nueve Se me olvidó el regalo Híjole, Emilio, Emilio Se me olvidó el regalo Pero... ¡Penal para el América! ¡No, no, 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 no Por favor, seamos serios La ratorce y la quincena Y ahí viene la otra Y ahí viene la otra La ratorce y la raquince Ahí viene la dieciséis también Y a ver qué apodo le pones Pero te va a arder igual ¡Igual! No va a llegar la dieciséis Desde este momento te lo aviso ¿Tú crees que no? Para que te vayas haciendo la idea ¿Pero por qué? Porque Puma será campeón ¿Qué autoridad tiene? O sea, ¿qué te hace pensar? ¿Hay encuestas que lo avalan? ¡No, güey! Bueno, vamos a la que sigue ¿Qué número es? Ocho Se me olvidó el regalo Pero... Pero vamos a hacer... Vamos a hacer un veinticuatro ¿No? ¿Cómo? Sí, tú en dos y yo en cuatro El veinticuatro Tú en dos y yo en cuatro Muy bien O yo en dos y tú en cuatro Como quieras, ¿no? O yo en dos y tú en cuatro Tú en cuatro y tú en veinte Uñas Ok ¿Qué número sigue? Siete Número siete Se me olvidó el regalo Pero... Pero así estás mejor No es bueno apegarse a las cosas materiales Mira Lo importante es compartir y vivir ¡Cállate! ¿Dónde está mi regalo? Ok, aquí está tu cuelga Mira cómo cuelga Aquí tienes tu cuelga Eso es de abuelita, güey Sí Aquí está tu cuelga Así desean las abuelitas Las cuelgas No sé por qué Cuando era mi cumpleaños era mi cuelga Y cuando era mi santo me daban mi mini cuelga ¿Y no te decían que hoy era tu diablo? ¿El día del bautizo? ¿O de la primera comunión? Hoy es tu diablo No creo que el diablo es el día del santo Ah, el cumpleaños No sé cuándo es el día de tu diablo Alguien ilústrenos ¿Por qué? ¡Nuevo! ¿Es tu cumpleaños, es tu diablo? Es tu día, tu diablo Así me decía una señora que nos hacía el favor De hacernos la comida en la casa Hoy es tu diablo, joven Y así me decía Pero nunca entendí bien a qué se refería Vamos a la que sigue ¿Qué número es? Híjole Perdón, se me olvidó el regalo Pero te voy a dejar esta flor De Vietnam Que es un regalo de por vida Bueno, no sé La flor de Vietnam ¿Qué enfermedad es en transmisión sexual? Creo que nada más es una jalada Que se dice por ahí No creo que sea una enfermedad La flor de Vietnam, güey No creo nada más Es una cosa para asustar niños Y decirles que no tengan sexo Te pueden pegar la flor de Vietnam, güey No regresaron los soldados norteamericanos de Vietnam Con la flor de Vietnam Con infecciones A lo mejor tenían, no sé Condilomas acuminados por todos lados O alguna cosa horrible, güey No me acuerdo de qué película eres Vamos a la número Se me olvidó el regalo Pero aquí traigo el moño Se me olvidó el regalo Pero te traje el moño Moño Te voy a dar el moño Es muy onomatopeico el moño Aunque esas cosas no hacen ruido ¿Qué es el moño? ¿El moño es un platillo? Ese es el mondongo El mondongo es un plato yucateco Que es buenísimo El mondongo es delicioso El moño es lo que te imaginas, güey El moño es el moño Vamos A la que sigue, que es la número Se me olvidó el regalo Pero yo soy tu regalo, princesa ¿Y tiraste el recibo? Porque se ve defectuoso ¡Imbécil! ¡Estúpido! Esa mujer debe ser una belleza Un dolor de tan... ¡Espectacular! Debe ser cultísima Imagínate que fuera cultísima Y una belleza espectacular ¡Pero que hablar así todo el tiempo! Deje de tratar así de imbécil ¡Cállate, estúpido! Sí me gusta este restaurante Se ve que es carísimo ¡Apídeme! ¡Lo que tú quieras! ¡Bécil! Molestísimo, güey ¡La número! ¡Tres! ¡Sordo! ¡La número! ¡No estás oyendo, nuevo! Se me olvidó el regalo, pero... ¿Qué trajiste, mi amor? Helado Bueno, ¿me das? Sí, pero primero el helado Porque se nos va a derretir No seas... No seas tan... No seas caliente No seas tan caliente, hija de... ¿Por qué decirle a alguien Que no sea tan caliente? Me parece feo ¡Restrutísimo! ¡Grosero! Si ella es caliente O está caliente O no seas tan zorra No, sea tan zorra como quieras No podría ser más zorra No habrá manera de que super sorrees durísimo No entiendo la molestia, de verdad ¡La número! ¿Dos? Número dos Se me olvidó el regalo, pero... Pero por lo menos te traigo unas ganas ¡Pues te la vas a pelar! Bueno, se me olvidó el regalo, pero pues nada Es que me pagan hasta el día 30 ¡Ya lo debo! Lo dirás de broma Pero ahorita yo estoy arañando la quincena Pero qué tal, te la has pasado, papá Te diré, es que ha habido unos gastos imprevistos Ah, esos son los bonitos, ¿no? Que te dices, puta, este mes voy a ahorrar Pero ya no te sabías la de... Es muy bonito Y finalmente, la número... ¿Uno? La número uno No te traigo el regalo, pero... Se me olvidó el regalo, pero te traje 22 centímetros y 500 mililitros ¡Ay, qué rico! ¡Vengan! ¡Vas! ¡Pero hazlo bien! ¡Muévete sabroso! Pero yo disparo, ¿eh? Bueno, pero en los ojos... No, no, no A mí se me olvidó el regalo, pero te disparo un squirt ¡Toma! Bellísima y cultísima, ¿eh? Pero habla así todo el tiempo Todo el tiempo Una algo súper grosera con una... ¡Buenas noches, imbécil! ¿Cómo te fue? Hay una actitud, pero... En todos sentidos Oye, ya nos tenemos que ir Se acabó el programa Muchísimas gracias a quienes nos escucharon Hay más podcast De la corneta extendida en Amazon Music Está el mejor episodio Para hacerse ricos Que hayamos producido en la corneta extendida Con el lobo de reforma ¡No se lo pierdan! Háganle caso a sus consejos Y eso va a ser una diferencia Gigante en unos años Se van a... A congratular Le van a agradecer a su yo del presente En el futuro El haber hecho caso Y haber invertido algo de su dinero Y qué personaje lobo de reforma Además... Además... Cómo reímos con él Y qué secretos tan importantes nos comunicó Así que no se lo pierdan La corneta extendida Descarguen Amazon Music Y ahí lo encuentran Y ahora... Y ahora... Les tenemos algo muy importante Que les queremos decir ¡Ay, nos vemos luego! Bonito fin de semana Disfruta, güey Disfruta ahora que... ¿Por qué no te vas ya a la tiznada De una buena... Dígate que ya es momento Me voy, me voy, me voy Y tú también Y ustedes también, por cierto Váyanse de una buena vez Tú vete a la ver Ok, bye Adiós Adiós En este instante se va la meme en la corneta ¿Y este es el cierre? No, este Este contenido on demand Es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 ¡Gracias! ¡Gracias!